Décimo Festival de Octubre presenta Diabolo, impresionante espectáculo de danza y acrobacia que no te puedes perder Dirigido por creativos del Cirque du Soleil Martes 4 de Octubre, dos únicas funciones 4 y 8 de la noche Teatro del Estado Mayores informes 582 0083 www.icbc.gov.mx El Instituto de Cultura de Baja California te invita Estival de Octubre Estival de Octubre